Me lleva, bueno, cual será el plan B, cual será el plan B, ayúdenme a pensar ustedes, a ver, usted señor vaca zombie, tenga, desde aquí le di eh, que buena puntería, toma y, toma Hola habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y después de haber terminado el episodio anterior con los arreglos navideños, muchos de ustedes me dejaron en los comentarios que si yo le daba click derecho a estos regalos que aparecen con los árboles, me iban a dropear o me iban a regalar cosas muy buenas Algunos me dijeron que diamante y que no se que tanto y que esto y que aquello y no, hasta ahorita no me ha dado nada de diamante, pero lo que si me ha dropeado es por ejemplo este dulce que traigo en la mano Que supongo que me lo podré comer ya cuando tenga hambre, ahorita por lo pronto pues no me sirve para nada, no puedo hacer nada con él Y también pilares de estos que no tengo muy bien en claro para que sirven algunos, por ejemplo este, pero me dropeó uno muy bueno que es este Es un pilar para echar la basura, o sea todo lo que no necesito aventarlo ahí adentro, por ejemplo, supongamos que no necesito este diente de tiburón Bueno, solo tengo uno así que, no, si me sirve, mejor esta, carne de rata, no la quiero, adiós, la aviento y ¡fuuu! Desaparece espontáneamente y ya cierro el bote de basura y me pongo mi espada, el dulce me lo voy a llevar ahí porque tengo curiosidad de si me lo puedo comer También tengo galletitas de estas y cosas varias que, bueno, supongo que son comida También uno de los objetivos en vista de esto, de que los regalos los puedo abrir, me he propuesto como objetivo plantar un bosque lleno de estos árboles Y usted señor bájese de ahí, está en propiedad ajena, bájese, mi arco ya se me está... quítese, adiós Mi arco ya se me está rompiendo y no sería para nada mala idea ir a la casa a repararlo, ¿eh? Porque miren, ya, está en rojo completamente, ya me lo estoy terminando Como pueden ver, aquí hay un arbolito, por allá hay otros dos que no estoy muy seguro de que... Creo que sí están a buena distancia, sí, están a buena distancia Y los voy a dejar allí que crezcan Y en el siguiente episodio espero tener un bosque completo de... de árboles O no, o me gustaría dejarlo para el especial de navidad Que hubiera un bosque completo de árboles y ponerme, dedicarme a abrir los... los regalos Imaginan, en el especial de navidad abriendo una infinidad de regalos por todos lados Regalos everywhere para Epsilon Uy, eso estaría épico, ¿eh? Yo pienso que así lo voy a dejar, ya tengo hambre Vamos a ver si me como el dulce Sí, uh, qué rico, qué rica comida Ya tengo... bueno, puedo obtener comida, puedo obtener pilares Que yo espero que me tiren cosas mejores, ¿saben? Me dijeron que me daban diamante, pero ya estoy comenzando a dudar que me... que me dropee diamante Este árbol de acá no tiene nada Yo creo que voy a destruir sus hojas para que me dé más árboles para plantar Y en fin, una cantidad de cosas exagerada que tengo que hacer para el especial de navidad Ahorita, por lo pronto, tengo estos dos telepads que he crafteado ¿Sí los puse? Sí Tengo estos dos telepads que he crafteado Porque tenemos que ir al nether, la travesía del día de hoy consiste en ir al nether ¡Hurra, papi! Me trajiste algo Este... no te traje nada, hija, pero vamos a jugar Dice, ya estoy grandecito para... ¡Carajo! Todas las hijas son iguales Ah, para los que no la conozcan, ella es Madison, la nueva hija que tengo Y creo... ya tengo otro hijo Y creo que ya está listo para... para... ¿Qué pasó? Se me... ¿Qué pasó? Se quedó buggeado ahí Estoy a punto Un poquito más falla de lag y... De... de bug Y se me pierde mi espada, ¿eh? Vamos a poner al hijo por este lado Y él es Epsilon Jr., resucitado, traído Desde... pues, no sé Desde el más allá Espera aquí, marcar su casa Y como está recién nacido, vamos a jugar con él Y dice, ¿por qué no juegas con tu hijo favorito? Paciencia, Epsilon Paciencia, paciencia con estos niños Paciencia Con estos niños que ya no sé cómo hacerle para que se queden conmigo La verdad Oye, hijo, estás bien feo ¿Por qué? ¿Por qué si tu mamá está bonita y yo estoy re guapo? ¿Por qué saliste tan feo tú? Mira, aprende a tu hermana Ella sí está bonita Bueno Vamos de este lado Me voy a equipar con mi espada Y yo creo que antes de ir a la travesía al Nether ¿Por qué vas a ir al Nether, Epsilon? Porque en el episodio anterior Yo les comenté que... Que... Había... Pues, encontrado una dungeon O una especie de guarida De unos como venados De una especie de venados Que se ve que están bastante poderosos Y me voy a ir con todo el cuidado del mundo ¿Saben? Tengo mis dos anillos de regeneración de vida Tengo mis guantes Que me reducen un 20% el daño Y tengo mi collar también de regeneración de vida Tengo la espada poderosa Tengo la armadura poderosa Así que espero que las cosas no salgan mal Es que a lo que alcancé a ver Esas criaturas que me topé En aquellos rumbos En aquellos rumbos del Nether Tienen más de 400 de vida Y eso significa Que son criaturas bastante poderosas ¿Qué pasó? Estoy aquí, pero... ¿Saben? Yo vine porque... Quería craftear un arco Con los materiales que conseguimos en el episodio Ah, no Creo que lo traigo en la mochila Creo que todo eso lo traigo en la mochila Sí es esto Wither Dust Aquí está Creo que con esto Y con un poco de cuerda Que también la tengo aquí Aquí está la cuerda Puedo craftear Un arco nuevo Que es el arco de Wither Dust Así ¡Ey! Eh... 15 máximo Ranked Demash Bla, 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 bla Usos restantes Tantos Me pregunto si esta cosa usará flechas normales No Parece que utiliza flechas mágicas Al igual que las utiliza este Eso podría ser un problema ¿Saben? Bueno, ahorita por lo pronto Lo que quiero hacer es reparar mi arco Vamos a reparar este Antes que todo ¡Ah, caray! ¡Uy! No lo alcancé a reparar completo Bueno Para eso tengo más experiencia Para eso tengo más experiencia Aquí en mi... En mi cofre tengo otros 39 Y quiero probar A ver, si pongo mi arco aquí Y lo encanto con infinidad Ahí está Vamos a encantarlo Antes de ponerle cualquier otro encantamiento Le ponemos infinidad Y creo que tengo flechas de aquellas Mágicas No sé Como que yo me acuerdo que sí, eh Aquí están Elemental Elementar Flechas Flechas elementales Como sea que se pronuncie Y quiero ver Tengo 6 Y quiero ver si funciona la infinidad Con las flechas mágicas Sí De hecho sí funciona, eh ¡Uy! Oye, este está buenísimo Yo creo que me voy a quedar Voy a ver cuánto daño hace este arco Y si hace una buena cantidad de daño Yo creo que me voy a quedar con este A ver, ¿Algún enemigo? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera probar mi arco nuevo? ¿Usted arbolito? A ver, véngase Vamos a ver cuánto daño le hago Señor árbol No se resista a mi voluntad 22 de daño ¡Uy! Y aparte los en... Como que los envenena Con el encantamiento del Wither Oye, eso es bueno, eh Eso es bueno Oye, este árbol no es... Acaba de nacer este árbol Ahorita que pasé no había crecido Bueno Pues vamos a ver qué me regala No, no Eso lo vamos a dejar para otro episodio Lo vamos a dejar para otro episodio Ahorita por lo pronto Me voy a concentrar con las flechas estas de... Elementales Y voy a encantar full Este arco de Wither Que de por sí con el encantamiento ese que ya tiene De por sí de Wither Está buenísimo A ver, irrompible Vamos a ponerle poder Vamos a ponerle fuego Que también es muy bueno Y vamos a ponerle retroceso Poder Irrompible Costo 27 Ya, creo que esto ya es todo lo que le alcanzo a poner a este arco Infinidad Fuego Y poder Me gustaría ponerle irrompible Pero ahorita por lo pronto lo voy a probar con estos tres encantamientos Infinidad Fuego Y poder Con eso debería ser más que suficiente Ya estoy listo Ya tengo mi arco Sí, ya tengo todo lo que necesito Estoy seguro de eso ¿Está seguro el silón? Sí Segurísimo Tengo los telepads Tengo el hilo Tengo... Esta cubeta no me sirve para nada Estas flechas Sí me las voy a dejar aquí Por si en algún momento se ofrecen En la pistola ya me quedó claro que en el infierno No la puedo utilizar Así que me voy a poner las granadas Y creo que ya con esto estoy listo Voy a irme al portal al Nether Directamente Porque aparezco más cerca de... Del lugar de donde encontré a los cabritos esos O venados o lo que sean Ustedes ahorita los van a ver Y me van a decir si son cabritos o son venados Que yo más bien creo que son venados ¿Eh? Para mí... ¿Qué pasó? ¿Qué... qué... ¿Qué estoy haciendo? Carajo, ¿por qué? Presiono cosas que no debo presionar Ya, bueno Se lo cargó así de fácil No sé qué presioné Oigan, ¿ustedes están enojados conmigo? No, ¿verdad? ¿Ustedes no son de los puercos esos agresivos? Pues qué bueno Qué bueno que no sean de los puercos agresivos Porque me caen gordos los puercos Que tratan de matarme Ahora Los cabritos al parecer están de este lado Y yo Para ir hacia aquel lugar Me acuerdo que hice Que había hecho un túnel Ya había hecho un... Ah, caray Pensé que estos eran Eh... Yetis Pero no Olvido que aquí en el Nether no son yetis Aquí en el Nether son Son una especie de blaze extraños ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Uy, son varios, eh Y son varios Y son agresivos Para terminarla de fregar Apágate, sésamo Toma Y listo Murió Y murió Ah... ¿Qué más me dropearon? Creo que eso fue todo lo que me dropearon Vamos a comernos unas zanahorias Para recuperar vitalidad Para recuperar vitalidad ¿Las granadas sí las puedo utilizar aquí? Carajo No puedo utilizar las granadas aquí De veras No puedo utilizar ninguna clase de proyectil Aquí en el Nether Al parecer Tampoco puedo usar esto ¿Qué carajo? Bueno En vista de que no me sirven para nada Las granadas tampoco Pues vamos a ponerlas acá Y me voy a poner este arco Por si en algún momento el de Wither No me funciona ¿Cómo se llama el arco? Wither bow Sí, arco de Wither Así se llama De hecho Para ir con los chivos Yo me acuerdo que había hecho un túnel En algún lugar Y creo que es ahí Creo que es por aquí Debería tapar esto Si no, no voy a poder pasar Listo Adiós lava Adiós lava Que a mí no me hace daño la lava Así que Puedo entrar sin Lo malo es que no se puede nadar rápido en la lava Y aquí Y de aquí debería ser A la derecha Carajo ¿No es aquí? Pues donde Fregados Es donde hice el túnel Si se fijan Aparece en el mapa En el mapa Aparece el túnel Que yo ya había hecho Con anterioridad Y debería estar por aquí En algún lugar Creo que es de este lado Ajá No Creo que no está aquí el Voy a tener que hacer un túnel nuevo Carajo Yo pensé que ya iba a llegar rápido Porque Porque tenía el túnel hecho Pero al parecer Mi túnel desapareció Espontáneamente Y extrañamente ¿Dónde estás? Túnel Túnel Igual está aquí en la parte de arriba A ver Voy a subirme Nada más para Ver Si sí está allá Hola Túnel No 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 Creo que sí es por aquí Creo que podría ser por aquí No De hecho no es por aquí Carajo Entonces voy a tener que irme en línea recta Por aquí Picando Y picando Y picando Y picando Hasta llegar A donde están los cabritos Lo bueno Uy Uy Eso estuvo cerca Lo bueno es que tengo el pico este Extra súper rápido Y no va a demorar demasiado No os desesperéis Que Esto va No va a tardar demasiado ¿Saben? Miren Ya estamos a 178 metros 169 metros Y esto Me acaba de llegar un presentimiento Bastante malo ¿Saben? Me acaba de llegar un mal presentimiento De que no la voy a contar en este episodio No sé por qué presiento Que ese Esos cabritos Porque son muchos Es un spawner de cabritos Tengo ese presentimiento De que son criaturas Que no estoy listo Para enfrentar todavía ¿De veras Epsilon? Con tanto poder que tiene Yo sé que es difícil de creer Porque Hombre Soy poderosísimo Ahora mismo Pero Pero No No me siento Suficientemente poderoso ¿Saben? Vamos a tapar esto Así Y vamos por la parte de arriba En vista de que La lava se pone agresiva Listo ¿Hola? Eso es todo Ya se desapareció Ya puedo pasar Tranquilo Y seguimos picando Yo sé que Ahorita mismo Con mi armadura Y con mis armas Que tengo Sería Soy como el One Punch Man De Soy como el Saitama De Minecraft Ahorita De un golpe Podría destruir Casi a cualquiera Pero Esos Con 400 y tantos De vida Me dan Muy mala espina A ver a que horas llega Cepsilon Si ya Si Que ya me tardé Demasiado Pero Sean pacientes Que todo Va a dar sus frutos Si gano O pierdo O sea Si me muero O salgo con vida Yo lo único que espero Es que Que ustedes se diviertan Por un momento Sea que me maten O sea Que yo mate A los chivos esos Que a la hora De la hora No sean tan poderosos Que nada más tengan Mucha vida Pero nada de daño Pues Que mejor Que mejor Así no me la complico Demasiado en este episodio Pero En fin Que más se le va a hacer Si tengo que morir Pues que muera Lo que ha de sonar Que suene A ver Voy por este lado Voy por estos rumbos Estos puercos son hostiles Usted es hostil señor Dígame que no Muy bien Porque no tengo ganas De matarlo Gracias señor puerco Gracias señor puerco Y gracias señor puerco Porque no tenía ganas Miren ahí está Cabritos Cabritos Vamos a quitar el cuarzo Porque sabrán Que estoy ahorrando cuarzo Para hacerle remodelaciones A mi hogar Viene Eso Ya sabía que venía la explosión Ya sabía yo Que venía la explosión Tarde o temprano Ahorita No tengo tiempo para ti Gast Estoy picando cuarzo Que de poco en poquito Con cada avenida al nether De poco a poquito Voy juntando Muérete Ya Carajo Que me dropeo Que me dropeo Que me dropeo Yo vi que algo cayó por aquí Yo vi que Creo que Creo que estoy alucinando No si Yo veo que me dropean cosas Los mobs Cosas que desaparecen Ah no si Vi bien Era pólvora Que no me sirve para nada A fin de cuentas Pero bueno Ustedes son hostiles señores No verdad Hola señor puerco Buenos días Buenas tardes Lo que sea Oh y mira un caballo Un caballo del infierno Podré Podré montarlo No Es hostil porque aparece Una patita roja Eso significa Que es una criatura Hostil Y viene un fantasma Venía un fantasma Ya lo maté Y viene el caballo este Con un puerquito Viene un puerco Adiós caballo Y el puerquito Me quiere pegar No El puerquito es bueno Usted señor puerquito Es bueno Ah Y quien lo queye Quien queye al señor puerquito Quien lo quiere Cuál es su cara ¿Ese es su cara? Está re feo puerco La verdad Bueno Eso ya es mi consuelo Que mi hijo está más guapo Que este puerco A fin de cuentas Ahora sí Este es el momento De la verdad Señor puerco ¿Quiere que lo ayude a salir? No verdad Viene una araña venenosa En algún lugar La escucho No creo que está Por debajo Tómela Vamos a Está saltando Y la mano Uy carajo ¿Escucharon eso? No sé si alcanzaron a escuchar Pero Ya están haciendo ruidos Los venados estos Oigan Oigan Me voy a callar por un momento Para que alcancen a escuchar El sonido que hacen ¿Se dan cuenta? O sea Hasta los pisotones Que dan esas cosas Está Está canijo ¿Eh? ¿Cuántos hay? Creo que nada más Hay uno Híjole No sé qué hacer Será buena idea Hacerme un refugio Aquí en la parte de arriba Yo creo que voy a hacer Una plataforma aquí Con la tierra A ver Tranquilo Da un paso Espero que no brinquen Esas cosas Lo que me daría miedo Lo que me da miedo Ahora mismo Es que esas cochinadas Brinquen Y que me vayan a tumbar Y si me tienes Ahí está el hilo De la araña Que acabo de tumbar A ver Vamos por acá Híjole Como que sí brincan ¿Eh? Empiezo a ver Como que sí brincan Estas cochinadas Vamos a hacer Una plataforma De este lado ¿Para qué la plataforma? Epsilon Por si Por si brincan Por si brincan Esas cosas Nada más para eso Nada más para eso Quiero la plataforma Ahora Al parecer Es que de aquí Puedo Puedo Checar mejor La zona Observen Observen No les alcanzo A pegar yo Y al parecer No me alcanzan A pegar ellos Ahí está el spawner Ese es el spawner Y Yo pienso Y si se fijan No hay por dónde subir O sea Si me llegara a caer Ya no hay por dónde subir No hay un escalón Tendría yo que ponerlo Y eso podría ser Mi perdición Podría Podría morir En ese En ese momento Así que El plan Es el siguiente Vamos a comer Primero Antes que todo Come Oye Hasta estoy nervioso Créanme Que hasta estoy nervioso Si se dan cuenta Ni siquiera le atino a las No brinquen por favor Señores venados Señores venados Infernales No brinquen Por el amor Por el amor de Kami Sama No vayan a brincar Ok Aquí tengo una plataforma Muy bien hecha Por cierto Soy un arquitecto Nato Un arquitecto nato Me agacho Y Así Y así Y así Para poder destruir el spawner A gusto A gustito A gustito El spawner Está por acá Hijo de su madre Si me bajo a ese Es que en cualquier rato Podrían saltar Y matarme esas cosas En cualquier rato Miren si me pongo aquí Uy Si me pongo acá Y si rompo ese bloque Listo Creo que ya lo quité Creo que ya quité el spawner Si De hecho Uy Eliminado el spawner Ya puedo Pelear contra ellos Sin tanto Miedo Espero A ver No creo que me alcancen A pegar desde aquí Creo que ya voy agarrando Un poquito más de confianza Creo que ya voy agarrando Un poquito más de confianza Son muchísimos Son muchísimos Venaditos estos No me alcanzan a pegar No me alcanzan a pegar Que bien Que bien señores Aquí tengo piedra del nether Voy a ponerla Bien Ustedes tranquilos Ahorita los voy a matar No se desesperen Es que Vean cuánta sangre tienen Se dan cuenta 450 tienen de vida Estas cochinadas Eso que ¿De qué es señal? Díganme ustedes Eso de qué es señal Pues de que son fuertes De que son fuertes Si no es señal De que son fuertes Pues no sé De qué será señal Ah carajo Carajo Me rebotó La maldita flecha ¿Se dieron cuenta? No sé si se alcanzaron A dar cuenta ustedes Pero yo sí Me rebotó la maldita flecha ¿Cómo pasó eso? No tengo ni la más mínima idea Uh carajo Entonces ¿Qué voy a hacer? Si son inmunes a las flechas Tengo que pelear con ellos A A puño limpio A ver Vamos a hacer algo No sé Ya no sé Cómo pelear con ellos Me lleva Con la espada No los alcanzo Definitivamente Y no sé qué hacer Tengo un plan Tengo un plan ¿Saben? Uy Y por poquito Se me olvida Por poquito Y se me olvida El plan era Llegar aquí al nether Y poner el telepad Por si llegase a morir Si me hubiesen matado No la cuento Si me hubieran matado Ya no la cuento A ver Vamos a poner aquí El telepad Y vamos a ponerle Cabritos Cabritos Así ¿Por qué cabritos? Nada más Así me gusta el nombre Ponerles cabritos Vamos a hacer Lo siguiente Me voy a llevar Una pokebola Nada más Como que para probar Qué tan poderosas Son esas criaturas Vamos a la casa Bien tranquilo Y bien a gusto Es la ventaja De tener telepads Esa es la ventaja De tener telepads Que puedes Ir y venir Uy Uy Se fijaron eso Que apareció Como si viajara Por el tiempo Y el espacio Eso nunca había aparecido Vamos a llevarnos Una pokebola Tengo pokebolas libres Aquí que tengo Tengo un zombie Y aquí Tengo un Aldeano Al parecer No sé por qué Pero tengo un aldeano ¿Qué carajos? ¿Por qué tengo un aldeano ahí? Bueno Llevo la pokebola vacía Listo Esto es lo que voy a necesitar Vamos de regreso Vamos de regreso Hacia donde están los cabritos Y voy a atrapar a uno No, pero espera Si atrapa un cabrito ¿Cómo voy a ir por la pokebola? O sea, no había pensado En esa parte Carajo Entonces ¿Qué carajos voy a hacer? Si no puedo matarlos Con eso Con flechas Son inmunes a las flechas A ver, piensa bien Epsilon Son inmunes a las flechas No puedes utilizar tu pistola En el nether Aquí sí puedo ¿O sí? Ah, caray Ya no la puedo utilizar aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar aquí Mi pistola? ¿Qué está pasando? A ver, esta ¿Esta sí la puedo utilizar? No, esta sí la debo De poder utilizar Porque es de flechas Pero esta de acá A ver, esta ¿Esto qué está haciendo? Ah, ok Creo que dispara A discreción Dispara cosas A discreción Ah, tengo una pistola Que es esta Hotshot Que dispara fuego Creo Ah, caray Esta no la puedo disparar ¿Qué? ¿Pero qué carajos? Ok, si no puedo Disparar esa Me tengo que llevar Un arma Definitivamente Y esta está nueva Esta sí la puedo utilizar En el Nether Supongo Ah, entonces Aquella pistola No es que ya no la pudiera Utilizar No es que no la pudiera Utilizar en el Nether Es que más bien Es que más bien Lo que pasa es que Se le acabó la munición O algo así No sé, supongo Vamos a bajar Vamos a bajar Hacia este lado Hacia este lado Y hacia este lado Ahora sí, señor cabrito Venga Venga, venga, venga Que ya lo puedo Si le hice daño No, definitivamente Si son inmunes a Son inmunes Completamente a las A los ataques a distancia No se pueden matar Con nada de esto Me lleva Bueno ¿Cuál será el plan B? ¿Cuál será el plan B? Ayúdenme a pensar ustedes A ver Usted, señor vaca zombie Tenga Desde aquí le di Qué buena puntería Toma Y Toma Y no se muere Y eso que le hace Un montón de daño El arco, eh Y eso que este arco Hace un montón de daño Si me atrevo Yo sé que muchos de ustedes Están pensando Epsilon Atrévete A bajar No seas cobarde Tengo mi espada De oscuridad Que me costó Uno Y la mitad de otro Conseguirla No pienso sacrificar Esta espada Por nada, eh No pienso sacrificarla Pero En vista de que las cosas Están así No me queda de otra Más que liberar A los cabritos ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a abrir la dungeon Así de fácil y sencillo Voy a abrir la dungeon Desde aquí Vamos a sacar el pico Así lo vamos a hacer Yo sé que ya le di muchas vueltas Pero bueno Todos son gajes Ah, mira Desde aquí puedo Carajo No vengas a jorobar, eh Mira Blaze Malformado Es la última vez Que te lo advierto No vengas A estarme molestando Cuando estoy A mitad De una Batalla Épica Contra los señores cabritos, eh Listo Ya me deshice de ellos Y al parecer Los puedo matar A través de Oye Creo que esto es como una granja, eh Empiezo a creer Que esto más bien Es como una granja Porque si los puedes matar A través de las ventanas Supongo que esto Sirve como una granja A ver ¿Qué me dropean estos chivos? En primer lugar Vamos a descubrir ¿Qué me dropean? Y una vez ¡Uy! Dos corazones Me bajó de un golpe No, qué bueno que no Qué bueno que no me aventé, eh ¿Eh? Eso es para aquellos Que estaban pensando ¡Epsilon! ¡Aviéntateles! ¡Aviéntateles! Para que vean lo que hubiera pasado Si me hubiera metido No la contaba Definitivamente ¡Uy! Me dropean ¿Qué es eso? Eso ya lo he visto en algún lugar Eso que me dropeó Aquel venadito Ya lo he visto en algún lugar No recuerdo dónde Pero ya lo he visto Eso De eso estoy seguro ¿Dónde he visto esas cosas? ¡Ah! ¡Ya me acordé! Eso Me lo dropeaban Me lo dropeaban En el cielo Esas cosas Me las dropeaban En el cielo Ahorita que Que recuerdo ¿Ya son todos? ¿Falta uno? ¡Uy! Me dropeó una espada Como que vi que me dropeó Una espada ¡Vamos! 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 Como que vi que me dropeó Una espada Por favor No desaparezcas Espadita Por favor No desaparezcas Ahí voy Ahí voy Ahí va papi Por ti Ahí va papi Por ti ¡Uy! Si es una espada Dos espadas Dos espadas Tengo Dos espadas Tengo ¡Uy! ¿Y qué hace esta espada? 18 de daño No, no manches 18 de daño ¿Y qué es esto? ¿Callstone? ¿Callstone? No sé que haga esto Pero capaz que es para invocar a un jefe Así que no pienso No pienso utilizarlo ahorita A ver, vamos a salir de aquí En primer lugar Vamos a salir de aquí Pongo esto aquí Pongo esto Pongo esto Así De esta forma Muy bien ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Epsilon! ¡Uy! De haber sabido lo que dropeaba De haber sabido lo que dropeaban No hubiese quitado el spawner No lo hubiese quitado De haber sabido que me dropeaban estas espadas Y cosas tan poderosas ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Tengo una espada nueva La quiero estrenar Quiero ver qué es lo que hace Clic derecho no hace nada Simplemente se cubre Y clic izquierdo Que... Que... Capaz que los incendia o algo Tengo 2000 usos restantes Los enemigos se queman Es para quemar enemigos De hecho, nada más Nada más sirve para quemar enemigos esta espada ¡Uy! Una más para la colección, ¿eh? Una espada más para la colección ¡Hola! Que no haya enemigos que... Hostiles ¡Oh! Y allá se vienen unas criaturas medias... Medias macabras, ¿eh? A ver Vamos a subir No creo que puedan contra mí, la verdad La de verdad No les doy esperanzas contra mí ¡Tú! ¡Muere! ¿Qué? ¿No que los incendia? ¿No que incendias a los enemigos? ¡Oh! ¡Ah, carajo! ¿Mueres? ¡Ay! ¡No manches! Lo maté de un espadazo Ahora resulta que es más poderoso No, no, no A ver A ver Más bien es que esos ogros deben de tener muy poquita vida Por eso Por eso lo maté tan fácil No creo que... ¡Qué carajo! A ver Venga Venga, venga Déjese caer Déjese caer, señor 19 de daño, ¿no? Pues de hecho hace el daño que indica la espada No hace... No hace más que eso Bueno ¡Carajo! ¿Dónde estás? ¡Vete! ¡Al carajo! No me estés molestando Quito esto Quito esto Y quito esto Y... No se ve que haya nada peligroso por estos rumbos Pero de todos modos Voy a ponerme mi espada esta de oscuridad Que hasta el momento Es la más poderosa que tengo Y el arco de Wither No se diga, ¿eh? El arco de Wither no se diga que es bastante fuerte Vean Vean qué cantidad de daño les hace estos monos Aunque quieras escaparte Mira Mira lo que... Bueno, si le atino, claro Ya basta Le estoy disparando a lo tonto Es mejor apuntar definitivamente Ahora Vamos por el señor Wither Este de acá Señor Wither A ver Arco contra... Arco de Wither Contra maguito Wither Y se lo cargó de dos flechazos ¡Uy! Muy bien Muy bien ¿Qué más me dropeó esta cosa? A ver Tengo las espadas Tengo esto ¿Callstone? ¿Qué es esto? ¿O para qué? ¿Qué se craftea con esto? No se puede craftear nada con esto Para craftear no sé Sirve Y estas cosas Son idénticas a las que me dropearon en el cielo Pero son de color rojo en esta ocasión Así que Si las del cielo me dijeron que eran para Para una aldea Para comerciar en las aldeas del cielo Entonces Supongo que estas son para No sé Comerciar en las aldeas del infierno Hay aldeas aquí en el nether Eso Eso sería muy sorprendente Porque la verdad Jamás en mi vida he visto algo Algo como eso Muérase ya señor Wither Ándele Ándele ¿Y qué me dropeó? ¡Oh! ¡Ahora me dropeó un arma! Oye Este es el día De las dropeadas ¿Eh? Este es el día de las dropeadas Guardo Guardo Y guardo ¿Y qué más? Y esto Y esto Y esto Y es todo lo importante Y lo que me dropeó esto es una varita A ver Se llama Extinguish Fire Unuse Ah caray se me acabó la magia ¿Qué hace? Dice que extingue el fuego Pero Pero o sea ¿Cómo que extingue el fuego? ¿En dónde? ¿En qué planeta? ¿O qué? Yo no veo que extinga nada La verdad Según eso Que extingue el fuego Pero yo No veo que extinga Absolutamente Nada ¡Tómela! Para que se le quite Ahora Agarramos mi espada Nos vamos al portal Donde están los Donde estaban los venaditos estos Que hay por aquí Igual Aquí sí podría ser la zona Adecuada Para conseguir el mineral Que tanto He añorado Durante Durante siglos Y décadas Y Y tanto tiempo ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya te vi? ¿Dónde estás? Iba a decir ya te vi Pero no La neta no lo he visto ¿Dónde estás? Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Es que se camufla Acaban de ver Un corte En el juego Y es que se me crashó No sé Cuando le lancé la flecha Al Al Ghast Se me crashó El juego Y no entiendo ¿Por qué? Oigan ya vieron Cómo salen volando Las flechas No salen rectas Dan vueltas Bien loco Mira ¿Qué onda con esas flechas? Bueno Cuando le tiré la flecha Al Ghast Se crashó el juego Y se Se me reseteó No entiendo Qué es lo que sucedió La verdad No comprendo Qué fue lo que sucedió Pero bueno Así suele pasar A veces En algunas ocasiones Y ahora ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ya ni siquiera me acuerdo Qué era lo que iba a hacer Me acaba de desconcentrar Ese crasheo En serio Se los juro Que me ha desconcentrado Yo me acuerdo Que algo iba a ser Pero ya no me acuerdo Que Ah carajo Según yo iba a brincar La lava Pero no No la alcancé a brincar Ahora Pues supongo Que iba a ir a explorar Ah no Ya me acordé Había dicho Que posiblemente Aquí sí encuentre El mineral ese Que Que he buscado Durante tanto tiempo Pero bueno En fin Supongo que ya será En otra ocasión Porque ahorita Ya se ha terminado El tiempo del episodio Del video del día de hoy Lástima Que terminó El festival De hoy Ahora Voy a dirigirme Hacia la casa Oye Esa batalla Contra los cabritos Si se me hubiese ocurrido Por algún momento Hacerles caso A ustedes Y aventarme A pelear contra ellos Ya no la cuento Definitivamente Ya no lo hubiera contado Y hubiera perdido Mi pico Hubiera perdido Mi espada Que tanto trabajo Me costó conseguir Y hubiera perdido Todo Definitivamente Armadura Todo Todo lo que se dice Todo lo hubiera perdido Que bueno que no les hice caso Que bueno que sigo Mis instintos Así que Nada Vámonos a casa Salimos victoriosos En el episodio de hoy Por allá veo unas vacas Por ahí alcanzo a ver Un caballo Y No se ve nada más interesante Quería ver a ver si Si había otra dungeon Por aquí Pero yo creo que Me vendré a explorar Esta zona Y si llego a encontrar Otro spawner De estos De cabritos O cosas Extrañas Pues Pondré Una marca Ah caray ¿Por qué tengo dos de estos? ¿Por qué tengo dos? No tengo ni la más mínima idea De por qué hay dos de estos Carajo Pero por qué aparecen Tantas cosas extrañas Bueno Ah ¿O será que se crashó Y apareció eso así? Posiblemente Posiblemente Por el clash Por el crasheo del juego Se hizo así No sé La verdad Bueno Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Es que hay muchas cosas Que no Que no entiendo De este juego Hasta aquí voy a dejar El video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y otra vez ya no da espadazos Mi espada No sé por qué Bueno No se olviden De dejar su like Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Tchau Uh Tchau Tchau Tchau